... del partido y es para el visitante, para Málaga, viene Cazorla para cobrar, pierde a la derecha, pelota abierta sobre el punto, penalti, ¡el cabezazo, gol! ...pega primero, lo hace Sánchez, Sergio Sánchez trae el tiro de esquina, balón, arriba, ¡y la misma, golazo! ¡Gol! ...se mete al área, Sammy Quedir, ¡golazo, gol! ¡Golazo, gol! ...del Real Madrid, Sammy Quedira, individual, porfío, entró al área y sacó el derechazo, en 68 minutos, Real Madrid descuenta, tiene uno, Málaga 2 Ahora sí, ahora puede cambiar, lo que decíamos, una buena llegada por parte ahora de Quedira, era lo que estaba necesitando el Madrid, a ver si ahora lo puede aprovechar, ante un Málaga que se venía quedando poco a poco Se complicó, se complicó, se complicó Sánchez, se la regaló, Higuaín, 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 en el marco, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo, se equivoca, se equivoca, se equivoca el defensa del Málaga, el Pipita, en 70 minutos aparece y en 2 minutos da vuelta al partido, Real Madrid empata, esto se pone 2-2 Lo dicho, ha cambiado la cabeza de varios jugadores en el campo de juego, uno de ellos, el que acaba de hacer el pase atrás Pero vieron, la duda de Sergio Sánchez, autor del primer gol del partido Málaga Albiol Higuaín, el taco bonito, Karim Benzema, el del gol, el del triunfo ¡Golazo, gol! ¡Del Real Madrid, Karim Benzema! ¡Qué taco, qué lujo! Y qué definición en 78 minutos, Karim Benzema Esto está 3-2 Lo dicho, el partido le quedaba enormemente largo al Málaga Y aquí queda demostrado de que empezaron a aparecer serios errores En el medio juego, en la marca, y segundo, en el fondo Donde Benzema, con su potencia, con su sagacidad y con su buen remate En esta no le sirvió el derrape a Martín de Miquelis Y el Madrid que se pone 3-2 arriba Ah, aquí está Cristiano, ¡de lujo! No vale, vale ¡Golazo, ah! Sí, sí Pero el central dice, señoras y señores, se acabó, se terminó el de Cristiano No valió Real Madrid ganó 3-2 No valiós